En la sede del comité estatal estamos con Juan Manuel Manzanares, el comité municipal de CNC de la vecina del Fuerte, Sinaloa. ¿Qué opinión le merece esta decisión del partido, Quirino? Pues, nos parece bien, es lo que estamos esperando que lo asignaran el candidato y quien fuera de todos, pues todos son buenos y creo que vamos a trabajar duro por él. Aquí el partido es nuestro y tenemos que defenderlo. ¿Cómo se encuentra el sector campesino y el PRI en su municipio para aportar la elección que viene municipal y para dar la cosa? Pues, bueno, bien, estamos trabajando, tenemos mucho tiempo trabajando, no nomás en lo político sino en lo productivo y creo que todo eso nos va a servir para apoyar al partido y salir adelante y que tengamos algunos, como que ofrecerle al pueblo, las comunidades y creo que vamos a salir adelante. Pues, es el testimonio y la información que nos comparte Juan Manuel Manzanares del sector campesino, CNC, el Fuerte de aquí, desde el comité directivo estatal del PRI. Muchas gracias.